Y detrás de la tormenta llega la calma y esa calma ha llegado acá al sur de la Florida con frío. Hoy despertamos con mínimas en los 51 grados y las máximas solamente en los 60. A esta hora se sigue sintiendo ese frío allá afuera. Casi todo el mundo está experimentando entre 54 a 55 grados, excepto en Homester que la temperatura está sobre los 57, los Cayos 61 y 62, hacia el área de Fort Myers y Naples 54, 55. El resto de la tarde y la madrugada fría allá afuera. La temperatura va a estar en el rango bajo de los 50 hacia las 11 de la noche, 53 grados. Las mínimas para esta próxima madrugada se espera que sean entre los 52 a 50 grados al despertar en horas de este martes. Para este martes y de hecho hacia el miércoles se espera otra llegada de un frente frío, lo que va a reforzar esas condiciones frías para el miércoles en la mañana. Y en cuanto a las temperaturas para las próximas horas, mínimas de 62, máximas de 70. En el mar tendremos vientos del oeste, al noroeste soplando hasta 15 millas por hora, oleaje con olas desde 6 pies y las aguas de la bahía ligeramente movidas. El pronóstico extendido está viendo que hará frío, por lo menos hasta el amanecer del miércoles, con temperaturas mínimas en los 55, máximas en los 68. El jueves se repone un poco más ese termómetro con 72 de máximas y mejores oportunidades de lluvia regresando para el viernes, sábado y domingo, este próximo fin de semana. Y bueno, las temperaturas en ascenso. Por ahora disfruta el frío que nos dura hasta el miércoles.